Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos al Meetup de marzo. En esta ocasión, Ángelo Ramos nos va a hablar de un tema bastante interesante que es Cloud Engineering, aquí en el Meetup de Cloud Native México. Entonces, un rápido mensaje. Bueno, más o menos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, la plática de Ángelo. En un momentito más llegan las pizzas, espero. Al final vamos a dar unos pequeños regalitos para ustedes, unos stickers. Entonces, igual para que no se vayan, igual nos vamos a tomar unas cervecitas un poquito más tarde. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Algunos de ustedes tal vez no vinieron al Meetup. Recuerden que este Meetup lo hacemos cada dos meses. Es un Meetup bimestral, en enero. Fue nuestra edición de aniversario debido a que cumplimos nuestro primer año. Entonces, pues esos, este, bueno, si se lo perdieron, no se preocupen. Entonces, vean los eventos pasados que hemos tenido también. Bienvenido. De hecho, hay varias prácticas muy interesantes que les recomiendo que por favor nos busquen en YouTube y vean, vean ahí nuestro, nuestro contenido. Bueno, igual les recomiendo que visiten, digo, por si por favor, métanse a cloudnative.mx. Ahí está todo, hemos posteado ahí todo el material que hemos estado viendo este, ya este, este año. Entonces, bueno, para que tengan como referencia. Continuamente estamos buscando gente que nos apoye. La forma en la cual, el apoyo que necesitamos para la comunidad, pues básicamente es gente que quiera venir a platicarnos de algo, ¿no? Los temas de los que hablamos aquí, pues básicamente es todo lo que tenga que ver con el ecosistema de Cloud Native. Puede ser cualquier proyecto de la Cloud Native Competition Foundation o puede ser cualquier otra tecnología que forme parte de este ecosistema. Entonces, para aquellos que estén interesados en participar, la forma de hacerlo es, igual tenemos una cuenta en GitHub, tenemos un repositorio que se llama Meetup. Ahí se meten y levantan un issue y mandan su propuesta con, detallan un poco de qué quieren hablar y pues bueno, por ahí nos comunicamos. O nos pueden ponerse en contacto a través también de nuestro Twitter o incluso un mensaje en Meetup también. Pues bueno, estamos como abiertos a que todo mundo nos, pues nos apoye realmente en lo que necesitamos como comunidad. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Angelo que nos va a hablar de este tema muy interesante y pues bueno, muchas gracias por apoyarnos. Gracias. ¿Qué tal chicos, cómo están? ¿Sí se ve? Muy bien. Pues bueno, hoy vengo a hablar de un tema que desde que lo llegué a escuchar, igual desde que vengo a las pláticas aquí al Meetup, siempre me llamó la atención, ¿no? Porque siempre hablamos de que cuando hacemos sistemas y si un sistema está fallando es, híjole, no lo toques, déjalo así como estás y este, para que no se vaya a caer, ¿no? Y es muy interesante este tema porque es todo lo opuesto, es, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar a tirar el sistema a propósito. Y para mí era causado un poco el conflicto porque decía, ¿para qué vas a tirar tu sistema a propósito si está funcionando bien, no? Así déjalo y no lo toques, ¿no? Y me llamó mucho la atención, no soy un experto en caos, no soy ingeniero en caos, este, pero quiero comentarles o platicarles acerca de mi experiencia que he tenido con él, sobre el tema y demás. Este, cuando nosotros hacemos sistemas distribuidos, sabemos que agregamos un grado de complejidad un poco más alto, ¿no? Lo habrán visto la gente que lo ha estado migrando de Monolito a un sistema distribuido, pues en Monolito como sea, sabes los servidores dónde están y si se cayó, pues lo levantas y ya, ¿no? En un sistema distribuido es un poco más complejo, ¿por qué? Pues porque está distribuido en diferentes servidores, algunas veces no los conoces físicamente, este, no te sabe su, el nombre exacto del servidor, ¿no? Esto le agrega un grado de complejidad un poco más alto. Para esta complejidad, uno de los factores primordiales es empezar a monitorear tu servicio, tu aplicación, ¿para qué? Pues para conocer la salud de cómo está el servicio, ¿no? Conocer qué le duele, si está abajo, si está arriba y no esperar que el usuario llegue y te diga, ay, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que no puedo entrar a la aplicación. Si no, ¿sabes qué? Estoy viendo que se está llenando la memoria y pues tenemos que hacer algo, ¿no? De esto es un tema muy particular, muy interesante, que de hecho es con el que arrancamos los meetups con Domingo hace un año, este, con el tema de observabilidad, ¿no? Que nos decía, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos prevenir y no ser tan reactivos cuando ocurre alguna falla, sino ser un poco más proactivos y estar vigilando, este, nuestro sistema, la salud de nuestro sistema? Para esto es muy importante tener las métricas de nuestro sistema, ¿cómo podemos saber qué está fallando si no lo podemos, si no lo conocemos bien, ¿no? Para eso nos sirven un poco las métricas. Ahora, un punto muy importante es este, el tema de la resiliencia, ya es un tema muy hablado en muchos temas, cada vez que hablamos de aplicaciones cloud native, hablamos siempre de un tema de resiliencia, ¿no? Que básicamente es la capacidad de tu sistema para soportar, este, condiciones turbulentas, ¿no? Me encanta la, siempre quise poner esa imagen en alguna plática, porque yo veo la resiliencia como eso, ¿no? Como ese muñequito de box, que tú le pegas y le vuelves a pegar y él se levanta, ¿no? Igual se tambale un poco, pero la idea es que siempre esté, este, derecho, ¿no? Este, hablamos de que nuestro sistema tiene que ser tolerante a fallos, aislar los fallos para que no escalen y un fallo pequeño vaya a tirar toda la base de datos y chocolate de todo, ¿no? Y también hablamos un tema de que tu sistema pueda ser escalable, ¿no? Y que poco a poco vaya evolucionando. También, siempre que nosotros buscamos o vemos la migración, sobre todo a aplicaciones nativas a la nube, y este, sobre todo a la nube, muchas veces los vendedores siempre nos hablan, no, ¿sabes qué? Nuestro sistema va a ser perfecto, tú en la nube no te va a pasar nada, este, nunca se va a caer nada, Amazon es tan estable que, uff, maravillas, ¿no? Pero eso es mentira, siempre partimos de las falacias de los sistemas distribuidos en que dicen, ¿sabes qué? La red es confiable, pues, llegan a, todos los sistemas llegan a fallar, cuando en mayor o menor medida, no lo sabemos, pero son propensos a fallos, ¿no? A decir que la latencia es cero, que el ancha de banda nunca va a faltar, que tu red es segura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sobre esto empieza la ingeniería del caos, que básicamente es, vamos a poner a pruebas, vamos a poner a prueba nuestro sistema que decimos que es resiliente y lo vamos a poner a prueba, ¿no? Esa es la idea de hacer ingeniería del caos, romper las cosas a propósito, con qué, este, con qué razón, para poder encontrar los fallos que pueda tener tu sistema y no esperar hasta que sucedan, sino ir previéndolo, ¿no? Este, todo esto de manera proactiva y, ¿de qué forma? Haciendo experimentos controlados. Es la idea de hacer ingeniería del caos, este, hacer todo esto. Un poco de historia rápidamente. En 2010, todo inició con Netflix. Netflix migró sus servicios, bueno, migró de sus servidores físicos, se migró a Amazon Web Services. Pero para probar y para validar que no hubiera ningún problema con el servicio de streaming y no afectara a los usuarios que estaban en ese momento creciendo abismalmente, creó una herramienta que se le domina Chaos Monkey y empezó a trabajar en los principios de la ingeniería del caos. Poco a poco fue evolucionando y viendo, este, que sí es realmente útil. Ya en el, un año después, empezó a generar más herramientas. No sé si han escuchado hablar de la armada de los simios, de Simian Army. Este, que son pequeñas herramientas, este, con el mismo fin, ¿no? Empezar a probar nuestra resiliencia, nuestro sistema, empezando a generar fallos en bases de datos, ahora ya tirando entornos enteros. Por ejemplo, Chaos Gorilla, creo, tira todo el ambiente completo para decir, ah, ¿sabes qué? Toda esta región, bye. Cosa que, en teoría, nuestro proveedor de nube nos va a decir, ah, eso nunca va a pasar, pero, ¿qué pasa si llega a suceder? Pues, bueno, es la idea de hacer este, experimentos antes, ¿no? Este fragmento me gustó mucho porque es, dice, la nube es acerca de la redundancia y la tolerancia a fallos. Pero nadie puede garantizar un 100% de, de uptime. Necesitamos generar una arquitectura en la nube, donde estos componentes puedan fallar, sin que afecte la disponibilidad entera del sistema. Es muy importante, ¿no? Es lo que platicábamos acerca de que nuestro sistema sea tolerante a fallos. Si por alguna razón un servicio de un proveedor no esté fallando, pues, que nuestro servicio final a nuestro cliente no le vaya a decir, ¿sabes qué? No puedes hacer absolutamente nada. O que se le caiga la sesión. Esa es la idea de hacer primero estas pruebas, estos experimentos. Pero, bueno, continuando. Ya en el 2012, este, Chaos Monkey lo liberan a GitHub para que empecemos a contribuir. Y, este, y ya en el 2014, Netflix crea un rol en específico para hacer este tipo de pruebas. Es, es nada más para que vean la importancia de poder hacer este tipo de experimentos. ¿Se alcanza a ver o les daña un poco la vista? Bueno, creo que aquí no puedo mover el brillo de la pantalla, pero, una disculpa. ¿De qué forma vamos a hacer estos experimentos? Es muy sencillo. Primero, para planear tu experimento, tenemos que crear una hipótesis. Una hipótesis en donde, digamos, ¿sabes qué? Este, nuestro servicio, si con tal carga, debería, tenemos una regla de scale up y con, no sé, con unos 100, 200, no, perdón, unos 2,000 usuarios, va a empezar a autoescalarse, ¿no? Eso es nuestro experimento. Nuestra hipótesis sería que el usuario nunca se vea afectado por nuestra regla de escalabilidad, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué podría ir mal? Hay que preguntarnos cada vez que hacemos experimentos, ¿qué podría fallar? Que la regla de scale up no esté funcionando, que los recursos se acaben y que no pueda generar o actualizar nuestros deployments o nuestras aplicaciones y no se pueda hacer el escalamiento. Eso es lo que podría llegar a pasar, ¿no? Por eso vamos a hacer este experimento. Cada vez que hagamos nuestros experimentos, es muy importante medir el radio. ¿A qué me refiero con el radio? Vamos a hacer una prueba pequeña. Vamos a empezar con, no sé, con una... puede hacerse una aplicación que no la ocupen tanto o controlar los usuarios que vamos a ser afectados, ¿no? O las instancias que vamos a afectar con nuestra prueba. No sé si nuestro servidor, nuestro ambiente se compone de cinco servers, pues, bueno, vamos a hacerlas solamente en tres. Para minimizar el riesgo, sobre todo, ¿no? No le vayamos a encontrar un fallo grave y, ¿qué crees? Pues, ya tiramos todo, ¿no? Digo, la idea del experimento es que sean experimentos controlados, que aprendamos de ello y poder mejorar los problemas que llegamos a encontrar. Poco a poco, ya después que vamos viendo y haciendo esos, encontramos, hicimos nuestro experimento, lo minimizamos en un radio, encontramos que hay un problema, sería corregirlo. Y la siguiente idea sería expandir el radio para cubrir un entero de nuestra aplicación, un 100% de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Es eso. Y después, un paso más que yo le añadiría sería irlos corriendo eventualmente, este, cada cierto tiempo. ¿Para qué? Pues, para que cuando nosotros evolucionemos nuestra aplicación, cuando vayamos incrementándole funcionalidad y demás, ese fallo ya sabemos que funciona o, bueno, que ya está corregido, pero si por alguna razón llegara a pasar, poder identificarlos antes de que llegue a pasar. ¿De acuerdo? Siempre hay que empezar por esta pequeña matriz que vamos a empezar de izquierda a derecha, bueno, es que es al revés, perdón, era mi derecha, me confundí. Empezamos por pruebas, haciendo pruebas, haciendo experimentos que conozcamos y que entendamos. Son experimentos conocidos y que el resultado o el riesgo que podríamos llegar a tener, sabemos cómo manejarlo. Pasaríamos a experimentos después a conocidos, ¿sí es conocidos? Conocidos, desconocidos. Problemas que conozcamos, pero que no entendemos bien cómo solucionarlos. ¿De acuerdo? El siguiente sería problemas que desconocemos, por qué suceden, pero sabemos bien cómo atacarlo. Y al finalizar, es un problema hacer experimentos que de plano ni los conozcamos, ni los entendamos, ¿no? Digo, ya va a ser un reto más importante el estarlo corrigiendo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de lo que platicamos de ejercicio, de experimento, sería poner a prueba nuestra base de datos, ¿no? El experimento nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si la respuesta de la base de datos es lenta? Bueno, nuestra hipótesis diría que nuestros usuarios no van a ser impactados por una lentitud, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ataque, las condiciones del ataque, vamos a hacer un ataque controlado solamente 10 minutos, en donde vamos a agregar una latencia de unos 400 milisegundos a nuestras respuestas de la base de datos. Pero, ojo, lo que platicamos, el radio solamente va a ser el 50% de nuestras instancias disponibles de la base de datos, ¿no? Vamos a empezar con este radio. Yo recomendaría empezar con un radio menor, digo, porque si no vaya, no va a ser la de malas y, ¿pa' qué quieres, no? Este, y ojo, en el resultado, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que nuestro servicio pasó de un, de un tiempo de respuesta de 1.2 segundos a 1.6. Se degradó la experiencia de usuario, ¿no? Este, ¿y qué es lo que pasa? Se empezaron a alertar el sistema, las métricas empezaron a generar alertas, ¿no? O se empezó a decir, ¿sabes qué? Hay un problema con la base de datos. Ah, entonces no fue lo que esperábamos. Encontramos que realmente hay un fallo y que hay que trabajar en él, ¿no? Hay una base de datos, alguna sesión se quedó ahí muerta o optimizar la consulta que tenemos hacia la base de datos, ¿de acuerdo? Lo ideal es hacer todas estas pruebas poco a poco a un nivel productivo. ¿Por qué? Porque los diferentes ambientes se comportan de manera distinta, aunque sí ya sabemos que las herramientas como Kubernetes nos ayudan mucho a poder migrarnos y poder implementar un ambiente completo en otra nube, si quieres, de manera muy sencilla, no sabemos que nuestro sistema productivo pues va a tener ciertas condiciones en particular, ¿no? Es por eso que se recomienda que hagamos nuestros experimentos en producción, ¿por qué? Porque el muestreo del tráfico es el real, es lo que va a suceder, no me sirve de nada decir, ¿sabes qué? En un escenario de AWS truena esto y ya sé arreglarlo, sí, pero ¿qué crees? Mi producción está en Azure, ¿no? Pues está en Bare Metal, ¿no? Pues híjole, está chido, ¿no? La solución de AWS está bien, pero necesitamos hacer pruebas en nuestro sistema productivo, ¿no? En lo que está causándonos o nos puede llegar a causar problemas. Ya platicábamos de incrementar poco a poco tu experimento, el radio de tu experimento y después poderlos automatizar para que estén recurrentemente ejecutándose, ¿no? Ojo, algo muy importante, nunca, nunca hagamos experimentos en producción si sabemos que pueden llegar a afectar a nuestro usuario final, si sabemos que esta prueba va a llegar y va a tirar el streaming de algo, de nuestro servicio, de nuestros clientes, pues de plano mejor sabes que detén la prueba, ¿por qué? Pues porque una falla importante en nuestro sistema pues puede caer, ser algo muy negativo para nuestros usuarios y para el, ¿cómo se llama? La experiencia de los usuarios y este, y es un tema también reputacional, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa si tú quieres comprar un vuelo de Aeroméxico? Este, y no funciona, ¿no? Pues tienes que controlar esos experimentos porque si no hay gente molesta que va a decir, ¿sabes qué? Tu servicio no me gusta, oye, ¿sabes qué? Pero nada, fue por la madrugada de domingo a las 12 de la noche, ¿no? Pues sí, pero yo necesitaba volar esa fecha, ¿no? O sea, yo necesitaba utilizarme el servicio y este, y pues no, este, es por eso que la recomendación es que si sabes que puede llegar a destruir todo o dejar abajo por algunos minutos tu sistema, mejor no lo hagas, ¿no? Este, muy bien, pues bueno, ahora sí, hay muchas herramientas en la, para poder instrumentar caos, yo elegí Gremlin, no tiene nada que ver que me regale una playera, este, Gremlin es un, un servicio de paga para poder hacer, este, ingeniería del caos de manera súper, súper sencilla, puedes hacer la configuración de Gremlin en diferentes ambientes, en diferentes servidores, en Vermetal, este, en Docker, en Kubernetes, que es la, el tema que vamos a revisar cómo hacerlo el día de hoy, ellos le llaman a su servicio Failure Asset Service, digo, todo le ponen Asset Service para, para que se vea, exacto, para que se vea probada, este, que nos ayuda a automatizar tus pruebas en diferentes ambientes, este, la ventaja aquí es que todos los, todos los ataques, todos los experimentos, vamos a poderlos revertir inmediatamente, obviamente ellos entienden el tema de que, sabes que, si nuestro experimento dice que va a durar 10 minutos la prueba de tirar un servicio, y a los 15 segundos nos damos cuenta que nos está afectando y que está empezando a tirar todo como dominó, sabes que, deténlo en ese momento, reviértelo, regresa todo como estaba y vamos a replantear nuestro experimento, ¿no? Y bueno, también ellos se enfocan en un tema de seguridad corta, vamos a ver. Pues bueno, perdón, ya, mucha plática, ya está, se me secó la, la boca, vamos a hacer una pequeña demo, vamos a instalar, este, gremlins en un, en un ambiente de Kubernetes, el ambiente de Kubernetes, este, no me quebré la neta la cabeza, lo que hice fue, perdón por el blanco, una disculpa, este, lo que, lo que monté simplemente fue en un ambiente relativamente pequeño, la demo de Istio, no sé si muchos ya conocen Istio, digo, para lo que no se han familiarizado, es un service mesh que nos ayuda a, entre muchas otras cosas, a poder descubrir nuestros servicios, y este, y generar métricas, ahorita lo que nos interesa es conocer las métricas que nos genera Istio, sobre nuestro sistema, y bueno, la demo de Istio es un, la aplicación de BookInfo, que si se dan cuenta, todas las peticiones entran por un ingres, un ingres de Envoy, con el que le va a dar rastreabilidad en Istio, la aplicación web está hecha con Python, que es el Product Page, hay tres servicios distintos de Java, hechos en Java, para la parte de reviews, uno en Ruby, y otro en Node, eso nada más simplemente para ver que, este, Envoy puede ser, este, que no está casado, ningún lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente es esto, vamos a ver la aplicación, esta ya la tenemos previamente, este, instalada y configurada, si quieren, vamos a, vamos a verlo un poco, bueno, antes que nada, no sé si alcancen a ver, aquí está mi pequeño, ambiente, es un ambiente de GCP, el auto administrado por Google, este, no tiene más que cuatro nodos, de dos cores, ¿por qué dos cores cada nodo? porque Istio requiere, bastante recursos, ¿no? así que, con menos se pone, medio, quisquilloso, bueno, aquí ya tenemos, ya tenemos nuestro cliente de, de, de QF Control, para consultar los nodos, ahí los vamos a tener, y para poder configurar, Gremlins, bueno, antes que configurar Gremlins, es, vamos a ver un poco la, la aplicación, que tenemos instalada, ahí podemos ver, son las aplicaciones que nos, que mostrabas, en el que mostrábamos, que mostraba yo, en el diagrama anterior, en el diagrama de arquitectura, este, podemos ver ahí el pod, de, el product page, que es la página web, el de ratings, detalles, y los de reviews, que están en Java, ¿no? las diferentes versiones, como decíamos, esto está expuesto, por un ingres, así que, este, vamos a ver, el ingres es de Istio, así que, si le doy aquí service, no va a aparecer, porque falta, es el de Istio, está en el, este, namespace de Istio, aquí está, esta va a ser nuestra entrada, por este ingres controller, este, esta es nuestra IP de, nuestro load balancer, con el que vamos a poder acceder, así que, ah, pues ahí está, listo, esta es nuestra aplicación, ahí, digo, ahí no se ve muy, muy grande que digamos, pero bueno, este, aquí lo que hace Istio, es, va, eh, haciendo un road robin, para que, nosotros podamos ver, que entra a los diferentes versiones, del, del servicio de reviews, el que estaba hecho en Java, se acuerdan que teníamos, tres versiones, la primera versión es esta, que no tiene estrellas, la siguiente versión, es una con estrellas rojas, y la siguiente versión, es una con estrellas negras, es nada más, parte del demo de Istio, para que conozcan, que podemos controlar, este, eh, el acceso, eh, de nuestros usuarios, a las diferentes, este, aplicaciones que tengamos, ¿no? Digo esto para cuando, los que ya saben, eh, o conocen sobre el tema de, Canary Deployment, Blue Green Deployment, ahí podemos controlar el acceso, de nuestros usuarios, a los diferentes, eh, a nuestros diferentes ambientes, ¿no? o aplicación, bueno, eso es básicamente la aplicación, Istio nos levanta, eh, los diferentes, este, eh, servicios, en este caso, eh, de métricas, el que me gusta mucho, es este de Jagger, ya está habilitado, de hecho, espérame, ¿eh? Ah, no recuerdo, es el, es el, no, aquí lo que vamos a hacer, es conectarnos, gracias, al, perdón, habilitar un, port forward, para poder conectarnos, al Jagger, que está levantando, Istio, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poder ver, todas las trazas, que se está haciendo, en nuestra aplicación, eh, para los que, están familiarizados, con, con Jagger, y con, o con Zipkin, cierto Zipkin, ¿verdad? Eh, nos ayuda, a poder visualizar, un, eh, nuestras trazas, eh, y poder identificar, por donde está, eh, pasando nuestra aplicación, eso es súper útil, para poder hacer, este, diagnósticos, y poder ver, el comportamiento, que está haciendo, nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Está, está bastante nice, y nos da, eh, los tiempos, todas las métricas, que nosotros buscamos, ¿no? Poder identificar, cómo es, cuál es la salud, de nuestro sistema, bueno, eh, nada más es, conocer esta parte de Istio, y, vamos a, con Grafana, nada más para que, conozcan, ya Istio nos genera, eh, por default, bueno, no por default, pero, su configuración inicial, ya podemos tener, todas estas métricas, ya configuradas, para no tenerlas que hacerlas a manita, aquí vamos, Grafana nos va a permitir, eh, graficar, todo nuestro, nuestras métricas, que nos provee Istio, y, lo mismo, todo esto, con el fin de conocer, aquí vamos a hacerle unas peticiones, a la aplicación, para que se muestren en Grafana, y, sobre todo, esto es para conocer la salud, de nuestro sistema, es muy importante, porque, si hacemos un experimento, y por alguna razón, eh, se cayó algo, pero no subimos a identificar, que, todas estas métricas, nos van a ayudar, a dar un mejor, este, un mejor manejo, un mejor, se fue la palabra, poderlo identificar más fácilmente, ¿no? Bueno, eso es, ahora sí que la práctica no es de, de Istio, es de, de Kaos, así que, bueno, vamos a implementar ahorita, Kaos, es muy sencillo, es como entrar, a, a Gremlins, sacar una cuenta, les había dicho que, Gremlins es un servicio de paga, pero, el mes pasado, eh, liberaron una parte, de sus funciones, de sus ataques, a, a, una parte free, así que, vamos ahorita a trabajar con ella, este, la liberaron apenas el mes pasado, así que, es bastante, bastante nueva, y bastante nice, ¿no? Eh, vamos a crear nuestra cuenta, ya tenemos creada nuestra cuenta, es súper sencillo, como entrar a, a, te pide cuando creas tu cuenta, un grupo de compañía, y un equipo con el que le vas a trabajar, y vamos a utilizar, vamos a descargar los, los certificados, aquí ya los, ya los había descargado previamente, nada más para que, para que los vean rápidamente, no es este, aquí está mi certificado y mi llave, por seguridad te pide que los renombres, eh, yo aquí ya los tengo, perdón, ya aquí ya tengo mi certificado y mi, y mi llave, ya listas, y lo que vamos a hacer, es simplemente, es crear un secret, en nuestro, en nuestro ambiente, creamos un secret, con nuestra llave, y con nuestro certificado, vamos a consultarlo, super, aquí ya está nuestro certificado, este, y listo, ahora, para instalar, nuestro, el proceso de Grealmins, en nuestro ambiente, lo podemos hacer con Helm, eh, también ya hemos tenido una charla de Helm, el año pasado, tenemos en YouTube, ¿verdad? sí, 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 bueno, está en YouTube, lo pueden consultar, y sirve que aprovechamos a, a que vean más el canal, este, ya tenemos aquí instalado Helm, ahí están, en el cliente del servidor, lo único que tenemos que hacer, es añadir el repo de Gremlin, ahí está, ahí está, e instalar directamente desde su repo, ojo, aquí te pide que tú le especifiques el ID, de tu equipo, esta ID de tu equipo, es el que, eh, lo que les decía, cuando creas tu cuenta de Grealmins, te dicen, ¿sabes qué? que genera un, un, un grupo, un team, con el cual vas a estar trabajando, sobre todo esto, para poder hacer pruebas, entre diferentes ambientes, y demás, todo eso es para control, sobre todo, ¿no? Ahí wey, ahí está, hacemos la instalación con Helm, que, no tarda mucho, digo, un par de, a lo mucho minutos, y vamos a ver que ya están, ahí creándose, los contenedores de, de, de Gremlin, ¿no? con el cual vamos a poder, este, empezar a hacer nuestros experimentos, crea uno por nodo, ¿para qué? pues para poder tener el control de cada, de cada uno de ellos, ¿no? De hecho vamos a dejarle, a ver que se ve muy feo, vamos a dejarle un watch, ah, listo, ya está corriendo, y ya, parte de la instalación de Gremlins fue, ¿todo? Gracias por venir, no es cierto, así que viene lo interesante, ¿no? Para hacernos sus ataques, es súper sencillo, como entrar a la, vamos a entrar de nuevo a la página de inicio, decir, qué queremos, cuál es nuestra hipótesis, que queremos, generar, y de entrada, ya nos van a aparecer aquí, los cuatro hosts, los cuatro hosts, a los cuales, acá vamos a hacer la instalación de Gremlins, ¿de acuerdo? Ya en automático, y lo cual está súper chido, vienen los hosts, tanto como los hosts que están, ya, perdón, tanto los hosts que están instalados, en los servidores, ¿no? Aquí, de hecho, vamos a tener ahí el de, reviews, ah, todavía no pasa, todavía no, esto tampoco, bueno, estos son los de, los que tenemos instalado, por parte de Istio, pero también van a estar nuestros hosts, ahí están, el de ratings, este, reviews 2, versión 2, este, como pod, este, versión 1, etcétera, etcétera, nosotros podemos, este, decidir, específicamente, si queremos atacar un pod en particular, o si queremos atacar, de manera random, ¿no? Ahorita vamos a hacer la prueba, por ejemplo, de manera random, sobre los nodos, vamos a atacar, vamos a atacar primero un nodo, a ver qué tal nos va, uno de los cuatro nodos, ¿vale? Vamos a elegir el ataque, eso es lo que les decía, Gremlin es una herramienta de paga, para poder, ahora sí que desbloquear los, los demás ataques, pues te piden una lana, ¿no? Pero al menos tenemos ciertos ataques que son muy útiles, ¿no? Como es el de, este, sobrecargar los recursos, y, este, tirar completamente, tus, tus recursos, ¿no? Ahorita vamos a hacer la prueba tirando, bueno, primero consumiendo, consumiendo el recurso de los CPUs, vamos a darle una duración del ataque, vamos a dejarle unos tres minutos, y vamos a atacar dos cores, ¿de acuerdo? Esta es la parte interesante, tú puedes hacer un scheduler de tu aplicación para después, o, en este caso, córrelo de una vez, ¿vale? Ahí ya se mandó el ataque, y de hecho, déjenme, se me olvidó, como el ataque lo hicimos sobre los nodos, vamos ahorita a dejar monitoreando los nodos, y vamos a ver, que el ataque realmente se haya efectuado, ¿de acuerdo? De hecho, aquí podemos ver, cuál de los hosts, fue el que eligió Gremlins, a manera, de manera aleatoria, para hacer el ataque, ¿no? Que es, este, el segundo, y ahí está, ahí estamos viendo, la mayoría de los nodos, anteriormente, tenían un consumo de CPU menor, y ahorita estamos viendo, el ataque efectuado, ¿no? Perdón. vamos a ver también la salud de nuestro sistema, aunque nuestro ataque fue sobre uno de los nodos, como teníamos una redundancia, o tenemos más nodos que le den soporte a nuestra aplicación, no tenemos alguna afectación a nuestro servicio, ¿no? Y podemos decir que, ¿sabes qué? Nuestro sistema, si en algún momento los recursos se acabaran, o llegaran a faltar, en ese servidor, y en ese servidor está corriendo tu nodo, pues bueno, en automático Kubernetes lo desplegaría a otro nodo para darle, este, pues para mantenerlo vivo, ¿no? Y mantener esa resiliencia, ¿no? Que te pide, bueno, que te otorga Kubernetes, o la configuración que estamos haciendo de Kubernetes. Aquí lo único que estamos viendo es que, pues si el CPU se fue a las nubes, pero nuestro servicio está sano, ¿no? Pues bien, esa es una prueba, este, un experimento que sigue corriendo, de donde todavía no pasan los 30 minutos, los 3 minutos, pero bueno, vamos a hacer otro lanzar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tirara? ¿Puedo subir un poco la fuente? Perdón. Dos, este, el impacto, nos vamos ahora sobre dos, dos servidores, pero ¿qué creen? Ahora vamos a hacer otra prueba. Digo, afortunadamente no es producción, es una demo, no vayan a hacerlo en producción, no vaya, no vaya a hacerla de malas, pero vamos a tirar, vamos a tirar por completamente un servidor, bueno, dos, ¿no? Que vamos que eran dos. Vamos a dejarle un delay de un minuto, para que, todos, para que el DevOps se esconda debajo de la silla, este, y al terminar vamos a hacer el reboot, ¿no? de la aplicación, y vamos a ver qué sucede. El otro experimento ya había terminado, fue satisfactorio, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Aquí todavía las, este, las métricas me están indicando que está todavía saturado, se quedó todavía saturado el CPU de la, de mi nodo, entonces la prueba anterior, si hay algo que podamos, que identificamos, que aunque sea por cierto tiempo, ya dejó, el ataque ya dejó de suceder, pero el servidor se quedó con un delay, ese sería un tema que habríamos que revisar, por qué sucedió, y qué tendríamos que hacer para, para este, para solucionarlo, ¿no? Ah, miren, ahí va bajando ya la, la, este, la memoria, bueno, el, perdón, el CPU, y, no sé, ya pasó el minuto, ya, ya se está efectuando el ataque, tendríamos que ver, ¿cuál es nuestra hipótesis? Tendríamos que ver que un nodo dejó de funcionar, dejó de responder, pero que los, que, perdón, que dos nodos dejaron de responder, pero que los otros dos están, siguen vivos, si hay algún nodo en, alguno de los pods, ah, mira, ¿se murieron los pods forwards? ¿y qué creen? Tenemos problemas, ¿no? Esa es la idea de hacernos los experimentos, ¿podría identificar algo que esté fallando? Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestra aplicación? Los Redviews, estaban en un servidor de esos que se, se fueron, y los está tratando de hacer, hizo dos reinicios para poderlos mantenerlos de nuevo activos, ¿y qué creen? Ya, todo volvió a la normalidad, después de un par de reinicios, nuestro sistema si fue, tuvo esa resiliencia que esperábamos, y tendríamos que ver sobre las métricas que nos entrega, en Grafana y demás, ver que, cuál fue la afectación, ¿no? que llegamos a tener, pues bueno, básicamente esa es la idea, de cómo hacer, de una manera bien sencilla, los experimentos en caos, es una pequeña probadita, digo, como les decía, en principio, yo no soy ningún experto, ni mucho menos, es de lo que, he estado investigando del tema, y quería compartírselos, este, así que, bueno, les dejo aquí, en, el material, se los compartimos, digo, de todas maneras va a estar el video, este, aquí les dejo un poco de las referencias, sobre todo, de, bueno, de la plática, y sobre todo, el tercer link, el de artículos, este chico, generó un repositorio, de, de github, y, y, tiene un, un compendio muy grande, para el que guste, que le guste la parte del caos, y vemos, pone varias herramientas, muchas de las herramientas actuales, para hacer caos, artículos, noticias, libros, está súper padre, que le dejen una leída, si les interesa un poco más del tema, y, este, y demás, había, hay otra herramienta muy interesante, que, que quería abarcar, pero bueno, ya no me dio el tiempo, que es la de Chaos Toolkit, es una herramienta, este, bastante interesante, es gratuita, perdón por la, por la luz, disculpa, este, aquí tú puedes hacer, algo muy similar, lo que vas a hacer este, es, generar tus experimentos, tú los defines, haces el experimento, en un JSON, en un YAML, y los mandas a correr, a tus ambientes, este no tiene costo, está bastante padre, pero si tienes que configurar, a manita, muchas, muchos de estos, este, pues de tus experimentos, ¿no? en general, ya para hacer la, un tema de, estarlos corriendo, constantemente, pues tendrías que hacer, el scheduler a mano, pero pues bueno, ya esa es una ventaja, de este, de Gremlin, que ya te lo hace, pero si te, sale una lanita, pues bueno chicos, este, 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 perdí la presentación, ahí está, disculpa, pues sería todo chicos, por parte de la práctica, no sé si tienen alguna duda, comentario o queja, no, hay muchas más herramientas, sobre todo en la, la pregunta, la pregunta es, si solamente son las dos únicas herramientas, que hay para hacer caos, no, hay muchas herramientas, de hecho, vamos a abrir un poco la, el repositorio, de las más usadas, de las más notables, de hecho, son todas estas, no, me queda claro que, probablemente haya más, pero, el chico se ha dedicado a recabar mucho la información, y hay, infinidad de, de herramientas para empezar a hacer caos, no, lo que les digo, utilicé Gremlins, no porque me habían regalado la playera, pero, este, si se me hizo muy interesante, el tema de Failure as a Service, y lo fácil que te dan, para que tú empiezas a hacer tus pininos, y hacer, esta ingeniería del caos, no, que muchas veces, por concepto, pues medio hacia pantallas, así de, híjole, pues a estar complejo, no, ya vieron que es muy, muy sencillo, no, un par de pasillos, y empezar a hacer tus experimentos, pero si hay muchas, este, herramientas más, eh, el, de Cine and Army tiene, dentro de Cine and Army hay un buen, así que, sí, hay muchísimas más, más herramientas. Yo, existe una forma en las herramientas, en las cuales yo diga, quiero estresar el CPU, de alguna manera, con estos servicios, o quiero estresarlo de otra manera, ahorita vi que lo único que dice es, estresamos el CPU, y a ver qué pasa, pero la herramienta propiamente te dice, voy a empezar, o voy a querer hacer esto, para tirar el CPU, o yo le puedo decir, no quiero que intentes, abordar al servicio, no sé, a una página, no quiero que le hagas muchas peticiones, quiero que hagas otra cosa, en lugar de, solo hacer esas peticiones, existe forma, o herramientas que, que me den esa oportunidad, esa flexibilidad. Sí, de hecho, en Gremlins, tú puedes, este, seleccionar a quién vas a atacar, no solamente, ahorita nosotros atacamos, como tal, al nodo, pero tú puedes atacar también, a tu contenedor, a tu aplicación puntual, y sobrecargarlo de memoria, no sé si a eso te refieres. Sí, esa es parte de mi pregunta, pero lo traía, bueno, yo no sé cómo, cómo es que está haciendo el ataque, hay alguna forma de que, digo, como alguien que también va empezando, diga, ok, sé que falló, pero cómo es que se hizo el ataque, es posible saber eso, o solo sé que atacó el servicio, de alguna forma, flanqueó, ¿no? Saber cómo tal, el detalle del ataque, digo, con Gremlins, no, porque es como que muy, muy enfocado, nada más la configuración, supongo que sí, hay más herramientas, como te mostró, la de Chaos Toolkit, como esa mano, te va describiendo, todos los trazos, de ataque, o lo que pretende hacer, todos los pasos, ¿no? que está haciendo, para atacar al servidor, efectivamente, supongo que sí, lo sabe a ver, pero, Gremlins, no, o sea, nada más se dedica, como a decir, sabes qué, hace el ataque, pero cómo lo hace, no viene como tal, muy, muy especificado, yo, yo quiero atacar al servicio, de SSH, por ejemplo, y quiero ver, en qué momento, ya no va a dejar, que nadie se conecte, la única forma, en la que se me ocurre, después de la prueba, es que vaya, en la gráfica, de Istmo, ¿verdad? Istio, Istio, a ver, en qué momento, se cayó, luego vaya a los logs, de la máquina, y vea, qué error me arrojó, no sé si existe otra forma, en la cual yo puedo, empezar a analizar, por qué falló, sobre todo, como bien dices, o sea, entrar a las métricas, que te genera, tu sistema, y sobre eso, empezar a hacer, un diagnóstico, o sea, como tal, no te, te genera, te ayuda a generar, el ataque, y te da tus reportes, de los ataques, Gremlins, pero no, no se conecta, como tal, a tus servicios, para decir, ah, fue por esto, no te da ese diagnóstico, ese sí lo tendrías, que hacer tu, tu amanita, ok, gracias, no, no, alguien más, duda, chicos, quejas, playeras, para todos, nada, este, pues no sé, en tu experiencia profesional, por ejemplo, qué tan viable ves, que en las organizaciones, simplemente en esa práctica, de ingeniería del caos, que es algo que, al menos, en nuestro país, se hace muy poco, es decir, el caos, muchas veces somos nosotros mismos, por no, durante todo el proyecto, hacer bien las cosas, sí, sí, pero, por ejemplo, tu experiencia, cómo implementarías esta práctica, sí, es un hecho, que aquí en México, vivimos en un caos, pero no es porque, lo generamos a propósito, bueno, se da, digo, este, sí, es complejo, poder, implementar el caos, en nuestras, en las empresas, ahorita, actualmente, pero creo que es una, es una práctica, poco a poco, ha ido creciendo, ha tomado, bastante fuerza, cuando empezamos, a mostrárselo, a los jefes, y simplemente, con la pura idea, de, oye, ¿sabes qué? vamos a tirar esto a propósito, ni te voltean a ver, y es así de, hijo, ni me dejas la palabra, ¿no? Es muy difícil, pero, ya una vez que tú le muestras, y le empiezas a explicar, que vas a hacer experimentos, con, empezando con radios pequeños, como que ya su idea va cambiando, y es así de, ok, no se oye tan mal, creo que, esa idea, de mostrarles experimentos, así de sencillos, y, y que podamos, poner a prueba, los sistemas que estamos realizando, creo es que es bastante, beneficiosa también, para las compañías, pero sí, aquí en México, es, es complejo, es muy, muy difícil, ¿no? Porque, muchos, de los sistemas, que, que tenemos aquí en México, es, híjole, ni sé cómo funciona, pero no lo toques, así de, no, ni le muevas nada, y, y, y tenemos todavía esa renuencia, ¿no? Hacer cambios todavía en producción, un poco más ágiles, ¿no? Este, pero, creo que poco a poco vamos a, a ir viendo un, un cambio, o espero ver este, este cambio, que nosotros, como, como México, podamos, poco a poco impulsar este, este uso de estas herramientas, y este tipo de prácticas, más que nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos benefician a un futuro, ¿no? Poder este, tener sistemas, validados, así, tiene sellito kosher de, así de, si pasa algo, sobrevive, ¿no? Pero sí, 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 es un poco complejo, pero, hay que tener fe, chicos. Yo tengo una, bueno, yo no conozco mucho Gremlin, pero de lo que tú has podido ver, hablando un poquito, por ejemplo, de la práctica de, de chaos engineering que hace Netflix, ellos tienen, por ejemplo, una visualización, en donde pueden ver, el tráfico en través de todos sus servicios, y cómo se distribuye, entre las distintas nubes de Amazon, y justamente tienen sus, su, 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 su armada, ¿no? que tira toda una zona, y se ve cómo, el tráfico empieza a moverse a las otras zonas, ¿Gremlin tiene herramientas también para visualizar efectos, en el tráfico de tus aplicaciones, o eso es algo que, que aún está en su roadmap? La verdad es que, no, no he visto hasta el momento yo que Gremlin, tenga algo como que te pueda mostrar esa parte, este, supongo que Netflix lo tiene, no sé si es parte de, de, de Cinema Army, que te pueda generar todo eso, la verdad es que, no, no lo conozco, ¿para qué te miento? Pero sí estaría súper bien, para poder tú identificar, cómo el tráfico se está, moviendo de un lado a otro, ¿no? Yo tampoco conocía esta parte del, el caos engineering, pero, ¿qué tanto ha evolucionado, como para poder incluso ya, automatizarlo, y meterlo en un, unas pruebas de QA, por ejemplo? En un, perdón, no escuché, pruebas de QA, este, pues sí, digo, no sé si, alguien es QA aquí, pero, pues muchas veces lo que hace QA es, picarle botonazos hasta que, ruene, ¿no? La pregunta más enfocada, si esto ya evolucionó, a tal grado, de que incluso ya lo podemos automatizar, porque, pues de hecho, creo que eso trata la charla, de que esta práctica se empiece a, a ocupar, a permear, sí, claro, exactamente, y creo que, aparte de la automatización de esto, pues sería una parte muy buena. Sí, sí, de hecho, justamente es eso, no solamente en un ambiente de QA, lo que comentaba, muchas veces el tráfico que tenemos en QA, son ambientes muy cuidados, o muy distintos al tráfico real que tengamos en producción, la idea es no solamente, si podemos empezar, sería una muy buena idea, decir, ¿sabes qué? nuestro radio, de hacer estas pruebas, hagámoslo en un ambiente de QA, en el que no le vamos a pegar a nuestros usuarios finales, o tal vez yo creo que más con QA un staging, un preproducción, en el que sabes qué, tenemos el mismo volumen que esperaríamos en producción, y hacer ese tipo de pruebas, pero lo ideal es, ok, empecemos con eso, empecemos en QA, y después empecemos a hacer pruebas ya en producción, ¿para qué? pues para que sean tráficos reales, situaciones reales, que podrían llegar a pasar, y pues sí, no sé si respondí a tu pregunta, o... más o menos, lo que quería saber en sí es, si esto ya se puede automatizar, o sea, ya lo liberé a la, ya pasó QA con las pruebas del test, como quieras, ya lo voy a migrar a producción, y quiero automatizar un radio de prueba, de Chaos Engineering, no sé si ya evolucioné la herramienta hasta ese grado, sí, de hecho con Grelmin tú ya puedes hacer el scheduler, para que corra todos los domingos, todos los viernes, no sé, después de una liberación fuerte, importante, hacer las pruebas de cabo posterior a tu liberación, para poder comprobar que todo esté correcto, ¿no? Sí, Grelmin sí ya lo incluye, ya viene, primero tenemos que seleccionar los pasos anteriores, tú puedes calendarizar ya tus pruebas como tal, para decirle cada cierto tiempo vas a estar corriendo esta prueba, que ya sabemos que funcionó, ya se arregló, y este, y en algún momento si corrió, y este, y algo sucedió, poder identificarlo de manera previsoria. Gracias. Sí. Muchas gracias, este, yo quería que comentaras un poquito con base en lo que has leído, y lo que es tu intuición, tú que has manejado más tiempo la herramienta, sobre dos cuestiones, una es, sin duda en un ambiente de microservicios, donde tienes las cosas contenerizadas, es más fácil hacer un experimento controlado, dado que en principio el ambiente debería ser el mismo, y quizá cuál sería tu reflexión respecto de hacer eso en un ambiente no controlado, que es como muchos de los ambientes en la vida real, o sea, o que no todo está perfectamente contenerizado, y en un segundo término, en otra segunda reflexión, bueno, aquí tú tienes como casos, haces experimentos y los corres una vez, en lo que has leído de Netflix y demás, hacen esto estadísticamente, es decir, lo corren un n número de veces para empezar a entender patrones, y que no nada más coincidió esa complejidad en un caso específico, o realmente es una cuestión caso por caso, y es una investigación así como menos estadística, y más casuística. Ok. Este... Sobre el... Primero paso por paso, perdón. Una por una. Sobre lo que decías, sobre los ambientes descontrolados, sí efectivamente muchas de las herramientas de Cloud Native, te ayudan a generar... La herramienta como tal te ayuda a tener mayor resiliencia en tu sistema y demás, pero qué pasa con todos los servicios, nuestros monolitos que tenemos ahí, pues no arrumbados, porque son lo que nos da día a día, nuestros sistemas principales. Sí efectivamente implementar el caos más que difícil, lo podemos hacer, el experimento nos podemos conectar directamente a los servidores y empezar a tirarlos, el tema es que la naturaleza por sí sola, creo que va a ser más complicado que el sistema sea resiliente. Yo creo que sería un buen experimento para empezar a decirle a los jefes, oye, ¿sabes qué? Hay que emigrarnos a otro tipo de herramientas, hay que evolucionar nuestro sistema para que sea un sistema ya más resiliente. ¿Por qué? Porque si no, si por alguna razón se queda el servidor y no lo podemos revivir, pues es, híjole, pues tráete al que lo instaló, tráete al que lo compiló, o sea, es luego muchas veces muy complicado y que muchas veces, como bien dices, un ecosistema un poco más Cloud Native, bueno, ya contenedorizado y demás, pues ya te da esa mayor facilidad, creo que sería un buen punto como de venta, llamémoslo de esta manera, poder promover este tipo de herramientas, diciéndoles, ¿sabes qué? Errores como esto, que llegan a pasar, llegan a suceder, que no son nada del otro mundo, ¿cómo los podríamos solucionar con nuestras herramientas actuales? Decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, nos cuesta, nos duele. Con esas herramientas nuevas, con contenedores, con Kubernetes, o cualquier otra herramienta, pues nos van a ayudar a que el sistema sea resiliente más fácilmente, sin tanta configuración, y pues sea más sano, Nuestra salud de nuestro sistema sea más saludable. ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdón. Si habías visto alguna cuestión respecto de caso por caso, o una cuestión estadística, dado que corres esto, por ejemplo, todos los días. Entonces, tal vez, si corres esto todos los días y lo automatizas, a mí se me ocurre que igual ya no tiene tanto sentido hacerlo caso por caso, porque entonces, pues se te vuelve una carga de trabajo no automatizada, ¿no? Esto de irse a meter a ver el log, pues, o sea, difícilmente lo vas a automatizar para todos los casos posibles que rodean una sola pregunta. Entonces, ¿cómo automatizas no solamente la prueba, sino la generación de conocimiento? Claro, digo, como bien dices, es empezar los experimentos, digo, es un primer paso. Efectivamente, Netflix lleva, pues, ya casi nueve años haciendo experimentos. De hecho, ya su ambiente es completamente un caos. Como bien dice Domingo, ahorita que recuerdo, hay unas presentaciones donde vienen las comunicaciones de Netflix entre los sistemas, y parece una maraña llena de puras líneas, de conexiones entre sí. Efectivamente, ya cuando empiezas a crecer y empiezas a evolucionar en el uso de tus experimentos, ya vas a estar corriendo varios a la par. Y la idea de que no solamente sean estadísticos de casa, ¿sabes qué? Perdón, estadísticos, ¿cómo es? Casuísticos. Casuísticos. Pues, ya lo puedes identificar de una manera más sencilla, ¿no? ¿Pero qué es el micrófono? El micrófono. El micrófono. que se tiene que subir. Los datos que se asume deciden qué horario o qué son los principios o si tenemos un error con el usuario, con el grupo o algo. Claro, con estadísticamente saber estadísticamente dónde está el problema, ¿no? Y cuál es lo que tienes que tratar. Porque igual ese experimento que tú hiciste coincidió con otra cosa que fue lo que hizo tornar el servidor de normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí. El público contestó. En este sistema distribuido. Así es, este sistema distribuido. Si yo no respondo acá, alguien más responde. Que haya servicio, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Ángelo. ¿Tienes la mañana? No, pues muchas gracias, chicos. Anímense a dar una plática. Está súper padre. A compartir este conocimiento. Digo, yo no, como se los he dicho, no soy un experto en caos, pero me me llamó la atención por naturaleza, ¿no? Es así de cómo vas a tirar las cosas a propósito y sin que tu jefe te corra, ¿no? Está bastante interesante. Pues anímense, chicos. Y muchas gracias. Bueno, para motivarlos aún más, recordemos que tenemos regalos de la CNCF para los speakers. Entonces, te aguantégas de eso. Un tema de la CNCF. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.